Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. Oye, Berisa, aquí te encanta golpear pelotas, ¿no? Es así como tu hobby favorito. No, claro que no, pero vamos a ver, señora, a ver qué está haciendo. Ahí está. Se prepara. Está midiendo, está midiendo. ¡Ay, pero qué bruto! Es que qué horror. A ver, otra vez. A ver, otra vez. Ahí va, atínale, carnal. Pero no es difícil. No, pues ahí está, ahí está la pelota. ¡Oh! ¡No! No, no, es que no hay nada peor que un hombre que no le atine. Oigan, no, qué bárbaro. Ay, sí, no, qué bárbaro. Sí, es decir, oh. ¡Sí! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.